Gallito giro de río piedra Gallito giro de río piedra Te voy a llevar a la gallera 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 Gallito pinto cambia la idea Gallito pinto cambia la idea Pa' que no pierda esa pelea Pa' que no pierda esa pelea Pa' que no te gane en esa pelea Pa' que no te gane en esa pelea ¡No te gane en la nunca! Gallito guero de puerto rico Gallito guero de puerto rico En la gallera están dando gritos 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 Gallito giro que picotea Por eso te llaman cacó y picotea Por eso te llaman cacó y picotea Por eso te dicen cacó y picotea ¡Gracias!